Ahora sí, ¿cuál es su nombre, señora? Alejandra Alonso. Doña Alejandra Alonso, ¿qué fue lo que le pasó ahí en su casa, doña Alejandra? Primero dígame dónde vive y qué fue lo que le pasó. No, pues yo vivo allí en el ejido 20 de noviembre, en la calle Donaciano García. ¿Entre qué y qué? Entre Natividad Lara y Evaristo Ramos. Estoy muy contenta con lo que están haciendo, esa obra de pavimentación, porque ahora la hicieron de concreto. Pero al raspar la calle es... Estaba bien posuda siempre, ¿verdad? ¿Perdón? Estaba bien posuda siempre y había que repararle y hacerle y que se apapote y que no sé qué. Lo que pasa es que era una calle con un nivel alto y continuamente la rasparon y reparon. Pero se fueron quitando mucha tierra. Ahora en esta obra rasparon, pero ya los cimientos de pavimentación ya quedaban ahí. Porque de tanto tiempo que vienes a rasparon, con este raspado que hicieron, me tiraron la barda. ¿Y a cuánto hacían los daños? No, no puedo decir, porque no sé el costo de los materiales ahorita. ¿En ese tiempo cuánto le costó? ¿Una próxima? No tengo idea. Ok, ¿y luego qué pasó? No tengo idea. Pues que ahorita no tengo barda, tengo que ir al frente de la calle sin... ¿Sin protección? Sin ninguna protección. Al querer yo hacer... Provisionalmente, proteger algo porque estamos en un riesgo, ya hasta me caí. Y se lastimó, no me digas. Afortunadamente, no hubo fractura. Pues no, pero la caída, qué pena. Y la rasgo. Se le mueve a uno todo en los dos. Pues todo como... Sí. ¿Y eso cuándo se cayó? El martes. ¿Este martes pasado? Este martes. La atendieron y todo, y no es más que, pues, la caída y... Sí, me tomaron radiografías, pero es lastimado nada más, pero no tengo fractura. Qué bueno. Que es bastante. Y entonces vino aquí a la presidencia, ¿a qué? Buscando apoyo, que me orienten, que me apoyen, porque, la verdad, en lo económico yo no cuento. La construyó mucho. Para reconstruir, yo necesito mi barda. El que estaba ahí, la constructora, ¿sabe cómo se llama? No, 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 no. Huyeron. ¿Por qué huyeron? Pero la... Yo no sé quién sea la constructora. Pero lo contrató a la presidencia. No, es el gobierno del Estado. Ah, el gobierno del Estado. Es lo que me han dicho, que es del gobierno del Estado. Y de hecho, aquí está este niño... ¿Cómo la localizamos? ¿Cómo sabremos quién es la constructora que le causó el daño? Precisamente eso está siendo así, que nosotros le ayudamos a sostener esa cuenta. Ok. Y que en lo que le van a ayudar, ¿quién es la... De hecho, el ingeniero está aquí... ¡Ey, la firma! Ah, la firma. Ah, la firma. Sí. Está precisamente aquí para que le apoyemos por todo gusto... Claro. ...a que encontremos al responsable. Y el responsable, pues, se haga responsable. Por supuesto. De que eso se trata. Aquí el ingeniero nos está ayudando muy cortesmente y... ¿Cuál es su nombre, ingeniero? Rodolfo Reyes. Rodolfo Reyes. Muchas gracias por ayudar a la señora. Aquí estamos. Aquí estamos. Es nuestra obligación. Muy bien. Porque es de las clases más vulnerables de Matamoros, entonces hay que ayudarlas. Así es. ¿Cuántas nos traemos? Sí. Gracias. ¿Qué es que no quiso este? Esto es mío. ¿Y cómo cuánto más o menos mide esa barda? 15 metros de largo. Es una aproximada. ¿15 metros de largo aproximadamente? Es una aproximada. ¿Por qué? ¿Por un y medio de alto? Sí. Más o menos. Ahorita, en el nivel de la banqueta, que está abajo... ¿Ahí están las fotos? Sí. Ah, pues sí. Si yo me paro, la tierra me viene quedando. Lo plano del caja de la jocasa. Ajá. La tierra viene... ¿Se imagina qué tanto le quitaron? Sí, pues se llevó los cimientos y por eso se cayó. Ah. Sí, es un... Pues sí, es un metro y medio. Sí, ya habíamos calculado como 80 centímetros que le excavaron y en los 80 centímetros se llevan tres carreras de blogs fácilmente. Y ahí es donde dañaron el cimiento y ahí es donde se desvencijó. Allí están las fotos. Ajá. Ahorita sería todo. No. Va a traer el documento sellado al individuo. Esto. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.